Yo un pasajero, de esos que van pa' sonora, yo iba a cansar con su marido, cuando subió una señora, con unos congados enteros, de veras, de cantadora. Y yo un pasajero, de esos que van pa' sonora, yo iba a cansar con su marido, cuando subió una señora, con unos congados enteros, de veras, de cantadora. Y yo un pasajero, de esos que van pa' sonora, yo iba a cansar con su marido, cuando subió una señora, con unos congados enteros, de veras, de cantadora. Y yo un pasajero, de esos que van pa' sonora, yo iba a cansar con su marido, cuando subió una señora, con unos congados enteros, de veras, de cantadora. Y yo un pasajero, de esos que van pa' sonora, yo iba a cansar con su marido, cuando subió una señora, con unos congados enteros, de cantadora. Y yo un pasajero, de esos que van pa' sonora, yo iba a cansar con su marido, cuando subió una señora, con unos congados enteros, de cantadora. ¡Suscríbete al canal!